Lo nuestro es vivir la pasión del fútbol. Este sábado 26 de agosto, iniciamos a las 3 de la tarde en Zona 2DN, con toda la previa y el análisis de esta jornada en Misión Fútbol. Y a las 4.50 de la tarde, cámbiate a VIX. Donde los zorros necesitan mostrar su poderío ante los diablos que buscan a toda costa los puntos. Atlas contra Toluca, la Liga MX ahora en un solo lugar, en VIX.